La Universidad Pontificia Bolivariana ha diseñado una estrategia de formación para líderes de las organizaciones sociales, comunitarias, para los miembros del Consejo Territorial de Planeación y para todas aquellas personas en general que en Jerico hoy están discutiendo sobre lo que debería ser el futuro, de la manera como deberían de ocupar mejor su territorio para sacar provecho a las oportunidades que se les está generando con una cantidad de proyectos e iniciativas que están en su territorio. Este Jerico que tenemos hoy ya ha sufrido unos cambios en el uso del suelo grandes, porque cuando hablamos del tema agrícola en Jerico podemos ver alrededor que hoy está la agroindustria, hoy hay un proyecto minero que está en estudios y que es muy posible que el año que entra o muy pronto van a pasar a pedir una licencia ambiental. Entonces todo eso tiene que quedar incluido dentro de un esquema de ordenamiento territorial. Hay una demanda grande de vivienda con unas características especiales para gente de tercera edad, jubilados, pensionados que quieren participar, que quieren vivir en Jerico. Lo mismo trabajadores de las distintas empresas que prestan sus servicios pero necesitan vivienda una calidad digna y barata. Entonces Jerico debe plantearse unos sistemas de gestión para la vivienda, sistemas de desarrollo a nivel empresarial que le permitan a todos los sectores de la comunidad trabajar unidos y vivir bajo unas condiciones dignas. Debemos pensarnos con unas nuevas oportunidades de desarrollo, unos nuevos renglones económicos, pero también de paso salvaguardando lo que ha sido la cultura, la tradición, esa vocación de nuestros ancestros. El tema de las autopistas 4G, que ya son un hecho, que ya inclusive hay etapas que se están terminando como de Puente Iglesia pintada, que antes nos demorábamos 40 minutos, hoy nos estamos demorando 10, 12 minutos. Eso dice mucho a qué distancia vamos a quedar de Jerico a Medellín. Me pareció muy importante el foro y valoro mucho el esfuerzo que ha venido haciendo la empresa Quebradona para poder que todos nosotros participemos en estas discusiones. A la Universidad Pontificia Bolivariana, muchísimas gracias por el aporte que nos ha hecho.